Cuando acaba de llover Cuando andas crudo No más gente, hoy me voy levantando y mi mamá me dice ¿Qué estás crudo? ¿Crudo tu arroz jefa? Yo sigo bien pedo Tus tíos bailando Cuando grabas un video Cuando te interrumpen No sé si alguien lo ha hecho, pero... Yo creo que... ¡Tencer! Yo creo... Yo creo... Ah, como ch... Güey Otra... No, que no, pues un botito de ser nunca va a ser famosa la ver... Cuando convives con tu suegro De seguro tu suegro te quiere un chingo, mi suegro Cuando tu papá se sirve refresco Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé... ¿A qué es eso? Las cenas familiares ¿Qué, güey? ¿Tienes algún problema, güey? ¿Qué? 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 ¿Cómo quiero? ¿Qué? 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 Pues dime algo, dime algo Cuando tienes talento Usted hace la cara de chango, ¿ah? A ver, hágala Cuando te la aplican Pinche pendeja ¡Amá! Se te cayó la cabeza Pinche pendeja Cuando le ayudas a tu papá Mis papás, los videojuegos No te van a servir de nada Mi velocidad de reacción Ahí está, lejeputra Ahí está, ya salió Eso, eso Chingón Ya salió ¡Aaah! Cuando no te has bañado Hay que bañarse, ¿eh? Hay que bañarse, mira Cuando eres fan de Kenya Oz Kenya Oz, tu patrona Y te callas ¡Ay! Cuando sales del cine Poc, grabas todo lo que haces Y capturas momentos así ¡Ay! No, no, no dejas ahí Cuando hace mucho frío Vamos a hacer mucho frío A la verga La pena, mira ¡Ay! Cuando te graba tu papá Tu tío en los bailes Cuando te dedican un video Cuando pides la cuenta ¿Cuánto fue, amor? 4.67, amor ¡Ay! Te salgo bien barata Sí, no mal Cuando te dan permiso Jefa En lo que yo me voy a descansar Porque ya vengo del curso Vengo bien cansado Entonces, en lo que yo me voy a descansar Tú no te preocupes Mete a uno de tus amigos ¡Ay, no mal Y yo voy y me Pues me voy a dormir un ratito ¡Ay, no mal Si ya no puedo! ¿No puedes qué? ¡Ya no puedo! No puedo andar Y me quieres que me lleve un Que de un viejillo No, un amigo Un amigo, no mal Un amigo, un amigo, jefa No, no No canal aire No hay pex No, no No te preocupes ¡No puedo! No, no Cuando quieres tener un hijo Cuando estuvo buena la fiesta ¿Sabes que estuvo buena la fiesta? Cuando regresas en piloto automático Cuando quieres un esposo Si quieres ser mi esposo Tres cosas debes tener Dos vacas como este Y un caballo como este Y un gallo Y un gallo Cuando pides informes Buenas noches en piloto automático ¿Hablo a la página de putas? Sí Ah, bueno Este ¿Cuál es el precio? ¿Para dónde sería? Eh, para aquí Zona Monterrey Ahorita Ok ¿Cuántos ocupas? Eh, tres Yo quiero dos Espérate Tú, Cristian Espérate, güey Serían tres, güey Tres chicas Tres chicas Tres chicas Tres quinientos Tengo un Xbox Vale cuatro quinientos ¿Qué onda? No No somos caso de empeño Pues parece, ¿no? No No, pues si no tienes dinero ¿Para qué chingo hablas? Pues que la guinando Se me fueron los regalos ya Qué jodido Bueno, pues le va a ganar mil bolas ¿Usted no tiene mentalidad de tiburón? No No Cuando no sabes cómo hablarle a tu Jim Rush Oye, ¿vas a usar la caminadora? No Ah, gracias No, ¿vas pa' mi casa? No Cuando se la aplicas a tu abuelita Dije, ¿eres? Sí, bueno, sí me gustan la No, me gustan las chicas Pero los chicos, ¿no? No, las chicas Porque las grandes me lastiman ¿Dónde eres? Cuando vas por unas chelas Mmm, llévate unas de hombre Es que estas me gustan Unas de hombre ¿A de estas? De esas Hierro, vamos a la ver Este es mi hombre Cuando te gusta la cebolla ¡Dale! Muchos ¡Qué asco! ¡Ey! ¡Qué rollo razona! Esperemos les haya gustado bastante este video No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que ahí estamos subiendo contenido también todos los días En TikTok A toda la red de raza Como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN